Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Ya empezamos oficialmente la quinta edición de la Escuela de Verano Economistas sin Fronteras, que inauguramos con la ponencia de Eva García Sempere, que la tengo aquí a mi lado. Eva es licenciada en Biología, es experta universitaria en Desarrollo Local y en Cooperación Multilateral. También ha trabajado como técnico de proyectos en el Fondo Andaluz de Municipios, para la solidaridad internacional, ha estado trabajando especialmente en proyectos sobre agua, soberanía alimentaria, fortalecimiento institucional y actualmente ejerce como coordinadora federal del Área de Medio Ambiente y Ecología Izquierda Unida y también es la impulsora del Grupo Motor de Decrecimiento dentro del propio Partido Izquierda Unida. Participa igualmente en el Grupo de Estudios de Decrecimiento, que se llama Petrocenitales, del Instituto de Resiliencia. Ha sido, por otra parte, diputada en el Congreso en dos legislaturas, en la duodécima y en la décimo tercera, y actualmente es asesora parlamentaria del Ministerio de Consumo. Luego, finalmente, en 2019, esto me hace mucha gracia que te diste a conocer, porque te encontrabas en una lista negra de Monsanto por oponerse al uso del glifosato, y luego, aparte, Eva, colabora con frecuencia en distintos medios, en el Cuarto Poder, en la U, Nuestra Bandera, Mundo Obrero, en Público, en Ecologismo de Emergencia. También ha publicado dos libros, uno que se titula Las amenazas del TTIP y el Z, y el otro, que es Más allá de lo imposible, La dimensión política de los derechos humanos en el siglo XXI. Bueno, así que, pues, Eva, yo ya casi que te dejo todo para ti. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir a escucharme, una bonita mañana de lunes. Si no habíais muerto la noche anterior con la ola de calor, está muy bien que estéis aquí. Sí, lo del glifosato, o sea, voy a explicarlo porque parece que me han dado un currículo muy raro, es que esto es un corta y pega de las presentaciones que suelen hacer, y todo el mundo me dice, por favor, lo del glifosato, ponlo, que es muy raro. Entonces yo lo pongo y, sí, vamos, a Monsato no le caemos bien, la gente que estamos en contra del glifosato, que le vamos a hacer y nos hace listas negras. Bueno, y lo primero que quiero decir, antes de empezar, es que vengo así como con miedito, porque yo soy bióloga y venir a un foro de economistas es como, hay que vértigo, por favor. Así que, que lo primero vaya por delante, mis disculpas por patinazos que se puedan dar y porque la ponencia, pues, lógicamente no tengo un fondo económico a la altura de la gente con la que estoy. Afortunadamente, el grupo de decrecimiento de Izquierda Unida sí cuenta con Alberto Garzón y con Carlos Sánchez Mato para que nos vayan tapando los agujeros que tenemos al resto, que tenemos otras miradas. Entendíamos que, además, el grupo de decrecimiento de Izquierda Unida tenía que integrar miradas muy distintas. Hay gente que viene del mundo de la sanidad, de la agricultura, de la biología estrictamente, del mundo ecologista, economistas también y del mundo laboral. Y, claro, cuando me comentaron lo de la charla, pues digo, lo primero que voy a venir es hablar un poco de mi libro, claro. O sea, si tenemos un grupo de decrecimiento en nuestra organización Izquierda Unida, pues es importante traerlo. No sé si se ha pasado el manifiesto como parte del... Vale, tenemos un manifiesto de partida, se llama De Crecer para Vivir, como la ponencia, y hubo unas primeras jornadas en las que se presentó ese manifiesto, que es de partida, porque realmente tampoco teníamos muy claro o nos parecía profundamente arriesgado sacar en un manifiesto qué decrecimiento había que hacer. Y nos parecía profundamente arriesgado porque entendemos que el decrecimiento, para empezar, lo tendremos que armar entre todas, que implica un cambio civilizatorio y que no podía ser algo que nosotras dijéramos, sota, caballo y rey, esta es la hoja de ruta y esta es la receta básica. Y creo que nadie lo puede decir. O sea, creo que ese es el primer punto de partida. Porque, claro, lo primero que habría que desentrañar es qué es esto del decrecimiento. Cuando la gente dice, yo estoy aquí en esto del decrecimiento. Porque cada uno tiene su... Esto es como el ecofeminismo, ¿no? Que cada uno hay tanto ese ecofeminismo como ecofeministas, pues hay tantos decrecimientos como personas decrescentistas. Que puede ser una teoría, una perspectiva histórica, un modelo de organización. A ver, y esto es mi decrecimiento, lo que yo creo. El decrecimiento es algo que ya tenemos aquí. Es un contexto, una circunstancia, donde nos desarrollamos. Porque no podemos decir que tenemos una perspectiva decrecentista porque queremos decrecer. Eso sería lo mismo que decir que hay posibilidades de seguir creciendo. Y que cada uno toma un camino, el que les parezca más interesante. La realidad no es esa. Lo que nos dice el contexto en el que nos movemos ahora mismo, energético, medioambiental, en términos de biodiversidad, en términos agrarios, de superficie agraria útil, es que estamos decreciendo. Que hay un menor acceso a los recursos naturales que necesitamos para mantener una vida digna y mantenerla nuestra generación y las siguientes generaciones. Porque la realidad, y no lo decimos nosotros, no lo dicen organizaciones ultraecologistas, ni lo dice gente muy, muy, muy revolucionaria, sino que lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto la ONU o la FAO, es que tenemos un decrecimiento en el acceso a recursos. ¿A todos por igual y de la misma manera? No, eso es cierto. Hay recursos que no es que estén ahora mismo en riesgo de que no hayan más, pero desde luego lo que no los podemos es coger de manera tan económica, tan accesible, tan fáciles, como lo podíamos hacer hasta ahora. Que eso es básicamente lo que significa el peak oil, o el peak oil, porque ya se utiliza para todos los materiales. Porque la crisis ya no es solo del carbón o no es solo del petróleo, sino que se han dado cuenta que esa curva en la que estamos llegando al máximo de extracción, repito, barata, accesible, fácil, esto es algo donde ya estamos o estamos muy cerca. Esto ocurre para el carbón, ocurre para el petróleo, ocurre para el gas natural y ocurre para toda una serie de minerales. Que se están produciendo muchísimos alimentos es una obviedad. El problema no es solo que falten recursos alimentarios para abastecer a la población. El problema es todo lo que ha implicado esta forma de producir y como eso ha implicado, entre otras muchas cosas, una falta de acceso. El cambio climático no es exactamente este problema de falta de acceso a los recursos, pero desde luego no ha venido nada bien. ¿Por qué? Porque algunos recursos efectivamente sí estamos con menos posibilidades de acceder a ellos a consecuencia del cambio climático. Por poner un ejemplo, el caso del agua, porque probablemente sea el caso paradigmático en nuestro territorio. El cambio climático, las olas de calor extremas, con lo mayor evapotransporación, aparte le sumamos una pésima planificación urbanística a lo que haya determinado que no se recargan los acuíferos, todo está llevado a que hay un menor acceso a un recurso fundamental que es el recurso agua. Entonces se cruzan varias cosas, pero entre las que la falta de acceso, el problema de que tenemos que combatir un cambio climático que necesariamente implica que hay que consumir menos combustibles fósiles para evitar el aumento de gases de efecto invernadero, al final te va llevando en un caminito que dice aquí solo hay una posibilidad, y es que reduzcamos los consumos, reduzcamos las producciones y nos mantengamos dentro de los límites biofísicos del planeta que están muy sobrepasados en prácticamente todos los puntos que la ONU recoge como los grandes hitos que tenemos que cumplir. Entonces, claro, dices, bueno, pues esto ya no es una teoría y estás un poco pasando lo que dijeron los primeros decrescentistas, podríamos decir, Anna Arendt o Illich, Georgescu, Ruegen, que nunca digo bien el apellido y ya me disculparéis, que ya empezaban a plantear eso, pero claro, lo planteaban todavía como una teoría, porque ciertamente, aunque ya se estaban dando las señales, no tenían el nivel de claridad que tenemos ahora mismo de que es algo que ya está aquí. Y entonces ahí aparece, o sea, entramos en la esfera de Carlos Taibo, que a mí me parece muy interesante lo que plantea, que entonces ya da un paso más allá y dice, pues con todo esto, si no podemos producir tanto, porque no podemos consumir tanto, chao, capitalismo, no puede ser un proceso decrescentista como tenemos ahora mismo dentro del contexto capitalista, con lo cual el decrecimiento es condición sine qua non para este cambio de sistema, podríamos decir, o sea, es profundamente anticapitalista. Y un paso más allá, que yo, para mí, es el más interesante, creo que es la persona que lo ha razonado de manera más completa, es el que plantea Yayo Herrero, que dice, efectivamente, hay que combatir la fractura metabólica, o sea, no podemos seguir viviendo por encima de los límites biofísicos del planeta, pero ojo, y recogiendo la teoría Donut, ojo, lo que sí tenemos que garantizar es cómo resolvemos también la fractura social y redistribuimos y garantizamos que no se quede nadie atrás, porque yo ahí no estoy del todo de acuerdo con Carlos Taibo, o sea, el decrecimiento no va a implicar necesariamente la caída del capitalismo, porque de hecho yo creo que el capitalismo ahora mismo tiene, o sea, estamos ya decreciendo y lo que está buscando es una salida violenta, extractivista, neocolonizadora, para hacer un decrecimiento que le encaje en su modelo, o sea, un decrecimiento en el que decrezca todos los demás, excepto ellos, y de hecho es lo que está ocurriendo ahora mismo, porque cuando, yo creo que la primera alerta que le saltó a todo el mundo, bueno, antes había estado la alimentación en mercados de futuros, fue cuando empieza la noticia, ¿no?, sale a bolsa el agua, y dices, el capitalismo tiene claro que estamos decreciendo, lo que está buscando es una salida en la que se puedan mantener durante el máximo tiempo posible sus condiciones, su acceso a beneficios, lo estamos viendo con la energía, en realidad, el problema que tenemos, aparte del de la guerra, aparte de todos los problemas coyunturales, hay un problema estructural de acceso a energía barata y accesible, y eso no está representando en absoluto que se están cayendo las grandes empresas energéticas, de hecho están teniendo más beneficios que nunca, con lo cual no creo que sea algo así, estoy más con Yayo, la cuestión es, ¿qué decrecimiento planteamos?, creo que esa es la pregunta, no es, no es si queremos o no queremos decrecer, si el decrecimiento traerá necesariamente aparejado la caída del capitalismo, sino, estamos en un contexto de decrecimiento, ¿quién lo va a gestionar?, ¿quién va a decrecer?, ¿cómo vamos a decrecer?, ¿cuánto vamos a decrecer?, ¿y quién va a tomar las decisiones?, creo que esta es como él, es prácticamente lo que plantea Yayo Herrero, ¿no?, ese decrecimiento que se tiene que dar entre él, no sobrepaso los límites del planeta, pero tampoco sobrepaso unos límites de base social necesaria e imprescindible para garantizar Navidad y a todo el mundo, y esto era en lo que andábamos en Izquierda Unida cuando hicimos el manifiesto de crecer para vivir, ¿cómo organizamos eso?, ¿ya tenemos clara que la salida es?, ¿o se lo dejamos al capital?, que al final acabará también colapsando, ciertamente, porque al capital le colapsará la segunda ley de la termodinámica, o vamos tomándonos otras posiciones y vamos tomando decisiones sobre qué hacer. A ver, fácil no es, ni siquiera para los que estamos en los debates dentro del decrecimiento, ¿no?, de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos algunos principios, más o menos, muy parecidos a los que planteaba Serlatus, que me parece que los ocho pilares del decrecimiento que él planteaba eran, bueno, eran, primero, bastante novedosos para el momento, ahora quizá ya no suenen tan novedosos, pero desde luego siguen siendo muy útiles, y los conocéis porque son como las ocho R's, ¿no?, la revaluar, reconceptualizar, me los abunda porque siempre se me olvidan, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reutilizar, reducir, reciclar, o sea, las R's que utilizamos habitualmente. Problema de esto, primero, que tiene una caída, y lo voy a decir así, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, tiene una caída profundamente de ecologismo elitista, es decir, tú te vas con este discurso, es que usted tiene que reducir, es que usted no me está reutilizando como debería, es que usted tiene... Y claro, eso choca con un mundo en el que la fractura social, la que hacía referencia al principio, que es la que hay que combatir junto con la metabólica, cada vez se está agrandando más, y se han puesto sobre la mesa cada vez desigualdades más grandes, con lo cual hay que tener muchísimo problema, aquí nos estamos dirigiendo cuando hablamos de decrecimiento, y cómo vamos a combatir en un contexto de decrecimiento el cierre de esa brecha social, que tenemos y que cada vez es mayor, y que de hecho el decrecimiento que ya está aupando el capitalismo, lo que está haciendo es profundizar la brecha, y aquí es cuando nos saltan todas las contradicciones que tenemos que abordar, y entendemos porque le da miedo a la gente que hablar de decrecimiento, que abro paréntesis, este es uno de los grandes temas que abordamos, hablar de decrecimiento de decrecimiento debe ser lo menos sexy del mundo, y si queremos empezar a trabajarlo con la sociedad y que la sociedad no diga, ay Dios mío, tendremos que ir buscando a lo mejor incluso un nombrecito diferente, pero desde luego habrá que plantearlo, y abro segundo paréntesis con mucho cuidado, a mí me dan muchísimo miedo los discursos colapsistas, aunque en mi foro interno creo que vamos abocados al colapso, pero porque creo que cuando a alguien le dices que vamos al colapso y vamos a morir todos, no se va a levantar jamás a construir nada diferente, va a decir, ah pues nada, pues me pido otra ronda, claro, eso es así. Entonces, bueno, esta parte la tenemos que trabajar y la estamos trabajando, ¿no? Pero tenemos que empezar a trabajar sobre todo las contradicciones sociales, territoriales, y cómo unimos esto a el combate, uno de los combates más fuertes, que por ejemplo en España lo tenemos, que es la doctrina del no en mi patio trasero. A ver, todos queremos, o sea, obviedades, ¿no? Obviedades muy claras. Tenemos que hacer una transición energética y ecológica, y todo el mundo dice, shhh. Segunda obviedad, lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás. Tercera obviedad, construiremos una sociedad alternativa al capitalismo. Y es precioso, y las tres, me haría un tatuaje con ellas, me gustan, pero la realidad es cómo contestamos a eso. Transición energética, empezamos con el primer punto que es la madre del cordero, porque este decrecimiento tendrá en primer lugar innecesariamente un decrecimiento energético, porque están disminuyendo los combustibles fósiles, ese es como el primer punto del paradigma. Si disminuyen los recursos fósiles, tenemos un problema evidente con los recursos minerales, no solo por la reducción, sino por la falta de acceso, ¿podemos hacer una transición energética que implique que vamos a seguir consumiendo exactamente lo mismo que ahora, pero renovable, verde y muy limpio? Pues a la luz de lo que dicen los expertos, no. Es imposible hacer ese tránsito. Con el consumo actual, que además no ha parado de crecer, que hemos firmado todos los protocolos que ha habido que firmar, pero la realidad es que seguimos consumiendo más de lo que estábamos consumiendo antes. Quizá mejor, quizá más eficiente, quizá emita menos gastos de efecto invernadero, pero la realidad es que ha aumentado notablemente el consumo. No se va a poder hacer por dos motivos. El primero es porque no todo se puede electrificar. Es imposible electrificarlo todo. O sea, pasarlo a que la fuente sea la electricidad. Se puede hacer a través de autoconsumo, con placas solares, con fotovoltaicas, con eólicas, pero es el consumo muy ligado a hogares y a ese tipo de consumo. ¿Qué hacemos con un sistema que se basa fuertemente en el transporte de largas distancias, transporte marítimo, por ejemplo, que el 90%, bueno, esta mañana leía que era el 100%, voy a dejar, entre el 90% y el 100% se basa en combustible, en petróleo o en carbón. Ese no lo electrificas, ese no lo pasas, de momento, con lo que tenemos ahora mismo, no lo puedes pasar a otro modelo de energías renovables. Y es la madre del cordero, de nuestros consumos. Porque tocar eso, no estamos solo pensando en los cruceros, en el ocio, que lo podemos reordenar, es el corazón de nuestro modelo de consumo y especialmente nuestro modelo de consumo alimentario. Hay uno de los principios que dice que cada vez es más difícil ser ecoeficiente cuanto más bajas al sector más primario, cuanto más pegado a la naturaleza. Nuestro sistema agroalimentario se basa profundamente en el petróleo, en el transporte, como he dicho, de todo lo que vamos dando vueltas, en los envasados, en los fertilizantes, en los tractores, en todo lo que mueve el sistema agroalimentario mundial. ¿Cómo transitamos? Necesariamente no va a poder ser a través de otro tipo de energía. Primero, porque no habría capacidad en todo el planeta de poner placas solares o molinos o lo que fuera, entonces quedaríamos sin espacio para poder transitar ahí, si se pudiera hacer. Y segundo, porque para hacer eso no solo necesitas, no es voy a hacer estas placas solares, es que necesito los minerales necesarios para poder hacer esas. No se crea la energía de la nada, necesitas una base material, que tampoco los hay, y que además compiten con el sector tecnológico. Con lo cual aquí solo cabe una opción para hacer esa transición. Yo no soy tecnooptimista, porque la ley de la termodinámica es así, y no se puede generar energía de la nada, y en cada vez que se genera energía, por supuesto hay pérdidas en forma de calor, con lo cual no vamos a avanzar a una tecnología que diga y va a ser al 100%, no, eso solo se da a menos 273 grados, o sea, cero absoluto. La única posibilidad real y factible es reducir los consumos. ¿Todos por igual? No. Pero hay sectores que tendrán que decrecer. Y ahora es cuando empezamos con la priorización. ¿Podemos mantener un sistema agroalimentario petrodependiente como el que tenemos ahora mismo? Pues están saltando las costuras en todo el mundo. Porque lo que estamos viendo, están saltando las costuras. Es decir, el sistema que tenemos ahora mismo, y como ensayo general a lo que puede venir en un contexto de colapso, lo hemos tenido con la guerra de Ucrania. Las largas cadenas de valor de los sistemas, por ejemplo, en este caso, el agrario, se rompen porque en uno de los puntos hay un conflicto. Si nuestro sistema agroalimentario aquí se basa fuertemente en los fertilizantes, en los piensos y en los países que los producían a los precios más baratos, que eran Rusia y Ucrania, no te lo pueden abastecer, tienes un problema. Digo que es un ensayo general porque siempre se puede decir, oiga, pero no hace falta decrecer, esto cuando se soluciona el conflicto, volvemos a comprarlo. Sí, hasta que dejen de poderse producir fertilizantes, gas y pienso, de manera barata, asequible y que nos lo vendan. Con lo cual, esto tiene que ser un primer llamamiento, a decir, este sistema es profundamente frágil. Una guerra en un punto ha distorsionado el mercado europeo, por supuesto, porque ha distorsionado la llegada de fertilizantes baratos. Ojo, no es que no haya fertilizantes, lo que no hay es fertilizantes baratos que te permiten imputarlos en los costes. No es que no haya en otros sitios material para pienso, maíz o lo que sea, pero es que no es asequible para mantener los costes. Esto que ahora simplemente es, no es que no haya, sino que no es asequible, conforme avancemos, cada vez será más realidad. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en amplias zonas de producción de todos los tipos, de cereales o de lo que sea, se están viendo sometidas a los fenómenos meteorológicos extremos consecuencia del cambio climático y están distorsionando también los mercados habituales de los que nos abastecíamos. Y no solo por las derrupciones del cambio climático directamente en cuanto a fenómeno meteorológico, sino que el cambio climático ha aparejado otra cosa muy graciosa para el sector primario, y es la extensión de plagas. Plagas en el caso de animales, de enfermedades, y esas las conocemos bien, o la COVID, luego si queréis os cuento de dónde sale todo, y de por qué vamos a tener más COVID cada vez, o llamándose de otra manera, sino también la extensión de plagas en el sector agrario, plagas vegetales, con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque entre todo el hermoso sistema agroalimentario que hemos construido, también está profundamente basado, ya no solo en transgénicos, no voy a entrar en el debate concreto del transgénico, pero sí en los monocultivos y la pérdida de biodiversidad. Que la pérdida de biodiversidad no solo significa que hemos perdido esta variedad autóctona que era muy bonita, la pérdida de biodiversidad implica la incapacidad de los sistemas para adaptarse a los cambios a las condiciones ambientales. Y eso es un problema, que sumado a todo lo que hemos ido identificando como puntos disruptivos en el sistema agroalimentario, pone la situación cada vez más difícil. A mí me gusta mucho cuando siempre hay algún tecnooptimista que te explica un trocito y te va explicando una parcelita. No, pero esto sí lo arreglamos. No pasa nada porque se pierda variabilidad porque podemos entonces hacer modificaciones genéticas y entonces cada una de esas medidas tiene aparejado un gasto energético. Porque si tú tienes un laboratorio requiere energía. Cualquier cosa que tú quieras hacer requiere energía. Volvemos al punto de partida. Tenemos un problema energético. Tenemos que disminuir los consumos energéticos. Pues navaja de Oca, vámonos a lo más fácil. Empecemos a cambiar los sistemas. ¿Qué ocurre? Y esto va a ser uno de los grandes conflictos. No sé si habéis visto las noticias de Sri Lanka, las noticias de Holanda y ya tenemos al sector más conservador del mundo rural español diciendo veis lo de Holanda que hay que hacerlo también. La gente, el sector primario en las calles diciendo que eso de que les prohíban utilizar fertilizantes es nada de la China porque va a bajar las producciones y lo de Holanda básicamente se va a parecer muy mucho a los chalecos amarillos de Francia de hace unos años cuando le dijeron que no podían utilizar tanto combustible y el tema de los impuestos. O sea, esto nos lo vamos a encontrar. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos hasta ahora? Tenemos un... Insisto, hay un problema de fertilizantes que ahora es coyuntural pero que después no será coyuntural porque para la síntesis de fertilizantes necesitas necesariamente combustibles fósiles. La entrada de determinados tipos de pienso tampoco va a ser coyuntural. Ahora puede serlo. Después no lo va a ser. ¿Cuál fue, para mí, el error de algunas transiciones como la de Sri Lanka? Que desde luego tú no puedes esperarte hasta el último segundo para hacer una transición a un sistema, por ejemplo, agrario. Y decir, a partir de mañana no se usan fertilizantes, cambiamos el sistema, va a cambiar todo. Porque se te va a tirar la gente a la calle. En primer lugar. Y en segundo lugar, porque para hacer esa transición tú tienes que recuperar los suelos que están agotados, tú tienes que dejar pasar un tiempo y ese tiempo implica más o menos un 30% de descenso de los rendimientos. Y hay que contar con ello. No puedes decir que eso no existe. O sea, ¿se puede hacer un sistema agroalimentario basado en agricultura ecológica, en agroecología y en un manejo diferente? Sí. ¿De hoy para mañana? No. Segundo, porque tienes que tener en cuenta el sector productor, al que tú no le puedes decir, pues mañana cobrarás menos y no tendrá, y bueno, pues igual os morís de hambre, pero yo qué sé. Eso no se puede hacer así. Si no dejamos a nadie atrás, no dejamos a nadie atrás. Y habrá que transitar con ellos. Y tercer elemento, y el que más me gusta, eso que te primeras, todo el mundo te diría, cambiemos el sistema agroalimentario, disminuirá las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual podemos ir recuperando el sistema, aumentará la biodiversidad con todas las implicaciones que ello tiene a nivel sanitario, a nivel de acceso a recursos, a nivel de capacidad de darle respuesta al sistema, y la gente te dice que bien, protegemos a las abejitas, mejor todavía, porque a la gente le gustan mucho las campañas, hay que proteger a los insectos, todo eso está muy bien, hasta que le dices, esto implica cambios en la dieta. Y entonces, campañas en redes, de a mí no me prohíbe nadie comer carne, como que yo no voy a borrarme de dulces, como todos los rato. Porque tocas algo que es muy difícil de tocar, son los cambios individuales de algo que además haces tres veces al día, que estás completamente convencido de que además tu modelo alimentario es el mejor del mundo, y porque además sobrevuela rápidamente el concepto de cartilla de racionamiento, ya vienen a imponerme lo que tengo que comer, lo que tengo que pensar, en fin. Pero eso va a ser básico, y para cualquier modelo de crecentista esto va a ser básico. Se puede explicar todo y todo el mundo lo entiende, pero el último eslabón de la cadena también va a tener que hacer esfuerzos. ¿Podemos tener ese sistema que digo que es sostenible, que no va a depender de los hechos ni coyunturales, ni estructurales, que no se va a quedar, como ha pasado ahora mismo, en una ruptura total o como pasó con el COVID, que también algunas de las cadenas se quedaron rotas? ¿Podemos tener ese sistema? Podemos. ¿Puede ser España, de hecho salió hace poco y os lo recomiendo muy fuertemente, un informe de Amigos de la Tierra, sobre cómo transitar a un modelo agroecológico? ¿Es posible en España que el 90% de la producción sea agroecológica y en nuestro territorio? El 90% porque el café, la cerveza y eso se sacó, pero entendemos que es necesario para una sociedad civilizada. ¿Eso se puede hacer? Sí, pero va a implicar pautas alimentarias diferentes. No es posible mantener el consumo de carne que tenemos ahora mismo con ese otro modelo. Para el consumo de carne barata y abundante y pongo entre paréntesis y de mala calidad que tenemos ahora mismo son necesarios las macrogranjas y es necesario la esquilmación de territorios. Si lo hacemos solamente a nivel de España no caben, no es posible esa producción. Ni es posible una producción sostenible en ningún caso. 20.000 cerdos, 20.000 pacas en un terreno no va a ser sostenible nunca porque nunca va a llegar a la capacidad de heredad. Entonces tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de aumento del consumo de legumbres, disminución profunda y radical de la carne, del pescado, es decir, ese tipo de proteínas, incluso de los huevos. La industria de pollos y huevos es altísimamente contaminante aunque no sea tan visible como la del cerco. Volverla a meter dentro de los límites de los territorios implica una reducción. Y esa es la madre del cordero. En este, que yo creo que es el caso más evidente, pero va a ser para todo. Podremos, y no creo que tarde mucho tiempo, mantener el modelo de transporte aéreo muy subvencionado, muy barato, que me deja en Italia por 24 euros. pues es evidente que la disminución de los recursos no va a dar para eso. Y si tenemos que priorizar y son combustibles lo que tenemos que hacer, si yo necesito combustibles para hacer mascarillas, respiradores y otros elementos quirúrgicos o para que nos vayamos de vacaciones a Italia, y no, no es una cosa populista. Quiero decir, no es algo que digas, ala, comparado con cosas que no tienen nada que ver, sí, efectivamente no tienen nada que ver, pero el consumo, la raíz es la misma. Pero es que seguro que hay posibilidades de hacerlo con un sistema más eficiente, sí, pero siempre va a gastar energía, siempre va a haber una base energética. Tenemos que modificar completamente el sistema de transporte, disminuyéndolo por un lado, es evidente, y si cambiamos el sistema alimentario habremos reducido el 40% tranquilamente del transporte internacional, tenemos que cambiarlo radicalmente en nuestro país, bueno, en cada uno de los países, territorios, como le queramos llamar, y vamos a segunda madre del cordero, ¿se puede hacer un tránsito a un transporte sostenible, ecológico, coche eléctrico, para todo el mundo? No, no se puede coger la flota de automóviles que tenemos ahora mismo y decir, todos eléctricos, y no lo decimos ni siquiera nosotros, los CEOs y patronal de la industria automovilística ya han dicho que los coches eléctricos serán para ricos, que no, pasa que no decimos nosotros, lo dice la propia patronal, no hay para hacer eso, si tenemos entonces que transitar a otro modelo en el que los coches de combustión cada vez tienen que ser menos, ¿qué coches eléctricos tenemos que hacer? Quizá el transporte público, para que todo el mundo tenga garantizado el derecho a la movilidad, y esto nos hace reflexionar, una de las patas también y una de las batallas culturales más gordas y que necesariamente implica el decrecimiento, vigílame el tiempo porque si no me voy a las dos horas, una de las batallas culturales y que sí es obligatorio que lo incorporemos dentro del decrecimiento es que tenemos que pasar de el derecho a la posesión al derecho al uso en sentido amplio. En este caso, por ejemplo, prevalece el derecho a tener un coche o el derecho a la movilidad de la sociedad. Se trata de derechos. Lamentablemente en la sociedad, especialmente en la sociedad industrial, en la civilización industrial, lo que ha prevalecido es que todos los servicios, todos los derechos que yo no tengo, los tengo en tanto que consumidor y no de usuario, consumidora y usuaria. Y eso va a ser muy difícil, es decir, aunque pongamos la mejor red ferroviaria y habrá que hacerlo, habrá que transitar a que lo principal sea el transporte por ferrocarril. Habrá transporte colectivo por carretera necesariamente porque la estación de ferrocarril no podrá llegar hasta el último rincón, o sea, un poco el ejemplo de España, de nuestro país. Pero entonces ahí es donde estará el vehículo eléctrico. Y el resto de desplazamientos, quitando cosas muy particulares que se tengan que hacer por avión, transporte marítimo, tendrá que priorizarse de frente a la movilidad y el desplazamiento la accesibilidad. Es decir, que te tengas que mover lo menos posible en ningún vehículo y puedas ir andando o en bicicleta y aquí es cuando la parte de la gente antidecrescentista te dice si empezamos con las cosas hippies yo ya me bajo de aquí. Y no es una cosa hippie, lamentablemente, aunque pueda sonarlo, es que es el modelo austero de sociedad que vamos a necesitar. Y segundo, porque la mayor parte contra lo que nos dice la intuición, en realidad las encuestas, lo que nos dicen, las estadísticas que se hacen es que la mayor parte de desplazamientos que se hacen dentro de una ciudad son desplazamientos que se podrían sustituir perfectamente por desplazamientos andando. Motivos por los que no se hacen muchas veces andando y algunos motivos que son evidentemente inapelables y tendrán que seguir siendo personas con movilidad reducida que no es tan fácil que hagan ese desplazamiento y luego porque tenemos ciudades profundamente invivibles a las que tú, o sea, ¿qué edad tienen que tener los niños y las niñas para que les manden solos al cole con todas las carreteras que hay por medio? Retrasamos también la capacidad de ir solos a los niños, la independencia, porque las ciudades no se ajustan a las necesidades que tenemos, porque se han hecho un modelo de ciudad en la que al final se ha quedado el comercio de cercanía prácticamente desaparecido porque han puesto grandes centros comerciales repartidos por todas partes que compiten y al final se ha cerrado la tienda de tu barrio y tienes que ir al gran centro comercial que aunque esté a 10 minutos como haces una compra inmensa porque ya que estás te llevas el papel higiénico esto para la ropa y llevas un montón de carga tienes que ir necesariamente en coche y se podría haber hecho la misma compra pero de cercanía sin tener que utilizar coche. El modelo de ciudad es el que también está marcando los transportes que tenemos que hacer como el transporte colectivo suele responder bastante bien a los horarios laborales pero no tan bien a los horarios de conciliación a las necesidades que tenemos de otros usos al final siempre revuelve a la necesidad del coche particular. Si tenemos que disminuir los coches es que tenemos que hacer ciudades diferentes y ciudades diferentes en todos los sentidos no solo es que tengamos un comercio de proximidad que impida todos los desplazamientos que además viene bien quiero decir para que se redistribuya la riqueza sino también para los momentos de ocio que se tenga cerca todo los empleos hay muchísimos empleos y muchísimos emprendimientos y muchísimas iniciativas incluso industriales que se podrían acercar a las ciudades y a los barrios que no necesitan estar en un polígono en Casa Dios se podrían recuperar y devolver las que sean de bajo impacto generen problemas de ruidos de olores se podrían devolver y se podría acercar en general todo aquello que hace tener una vida vivible desde las zonas verdes hasta las instalaciones deportivas y por supuesto todo lo que representan servicios públicos digo porque estamos en la comunidad en la que te van cerrando toda la atención primaria de todas partes y te van colapsando a un centro de urgencias pero en Andalucía también no pasa nada porque nos ha dado envidia con lo bien que funciona la salida de Madrid descentralizar es la única manera de reducir los consumos y además es mucho más vivible porque no es lo mismo tener un barrio una ciudad en la que tengas todos los servicios que necesitas cerca que tengas que trasladarte a la otra punta ¿implica cambios en el modelo de ciudad? sí y va a implicar cambios culturales muy fuertes yo no sé si alguna vez en alguna de las ciudades he vivido varios casos que se peatonaliza una calle y lo que todo el mundo entiende que es maravilloso porque se pacifica el tráfico hay menos contaminación y es mejor para que puedan transitar las familias los niños y demás y se tira todo el mundo a la calle a decir ¿cómo me vas a peatonalizar y mi derecho a contaminar donde queda? yo quiero estar hasta la puerta abarcando eso es otra batalla cultural el cambio de ciudades incluso a modelos que a priori son mucho más vivibles va a generar otra batalla cultural esa es la madre del cordero del decrecimiento el ocio y la cultura va a ser muy parecido está vinculado a esto ¿cómo que no tengo derecho yo a viajar barato? ¿sólo van a viajar los ricos? cuidado que eso mismo es lo que se está hablando ahora y es el argumento que por otra parte utiliza la extrema derecha para decir que eso no se puede hacer me lo traigo siempre porque soy como veis un poco caótica en las explicaciones pero no pasa nada al final creo que se entiende me lo traigo siempre porque me parece profundamente interesante os voy a leer una cosa será el comienzo de una era de escasez una era en la que un partido nacionalista bien organizado puede realmente producir un impacto estas declaraciones las hizo en fruto de una investigación que hizo The Guardian en diciembre de 2006 quien decía esto era Nick Griffin el líder del partido nacionalista britán los que dicen ahora como Vox que no existe el cambio climático que no aquí yo creo que es porque tenemos probablemente a la extrema derecha más casposa de todo el universo porque en general la extrema derecha ha entendido perfectamente esto el partido de Marine Le Pen para seguirla están lanzando el discurso ecologista y ahora vamos a entrar en una parte que me apasiona los de Reino Unido lo están haciendo lo están haciendo en Estados Unidos la extrema derecha está abrazando el discurso ecologista ¿sabéis cómo? diciendo que no cabemos todos le viene de lujo por una parte para sus teorías que no cabe todo el mundo si es que si estamos en un contexto de crecimiento de recursos pues que dejen de venir esto para los españoles esto para los franceses esto para los que sean y por otra por las grandísimas movidas que se generan en la calle cuando hay escasez de algo y lo hemos visto estos días con lo de Sri Lanka y demás porque cuando la gente no tiene ni combustible no tiene agua no tiene alimentos no tiene transporte tienes garantizado el mejor momento para salir con un discurso de clase contra clase de pueblo contra pueblo y a río revuelto te eriges como el que los va a salvar eso se llama ecofascismo y es un problemón porque el decrecimiento o lo hacemos como os estaba contando que lo podemos hacer vamos transitando disminuimos los consumos cambiamos el sistema agroalimentario cambiamos las ciudades esa es una salida es la salida democrática es la salida compartida la horizontal la de no dejo a nadie atrás o se hace por una salida ecofascista y esto que decimos uy pero una salida ecofascista no te la va a comprar nadie pues vamos a ver qué es lo que ocurre con las salidas ecofascistas y si te las compra la gente si habéis visto todo el mundo quiere hacer la transición energética más placas solares que bien no me disminuyan los consumos ya me pongo yo más placas solares por aquí a costa de quién que es la gran pregunta también de cómo producimos siempre nos preguntamos quién produce y cómo se produce quién produce atendiendo las condiciones laborales de estas personas y cómo se produce atendiendo a si contamina o no contamina pero a costa de quién y en beneficio de quién nos lo preguntamos menos y aquí entra la doctrina de no mi patio trasero que es donde crecen movimientos ecofascistas todos queremos tener placas solares o molinos eólicos no en mi pueblo no haciéndome una mina al lado para sacarme litio los residuos mejor en China que ellos ya saben tratarlos uy si uff no a mí una mina de coltán al lado no me gustaría pero yo cambiar de móvil si cambiaba todos los años en realidad el problema que tenemos es la doctrina de no mi patio trasero no queremos conocer ni el expolio ni las medidas del neocolonialismo que estamos teniendo ni los desplazamientos forzosos de la gente que estamos ocasionando yo quiero carne barata y me importa un carajo que está pasando con la gente en Brasil desplazada por los campos necesarios para alimentar o quiero placas solares pero no quiero una mina al lado y tampoco quiero una mega planta o sea abro paréntesis evidentemente también estoy en contra de las mega plantas pero lo pongo como ejemplo de cómo lo llevamos o quiero mantener mi nivel de consumo pero no quiero ver qué está ocurriendo con ese nivel de consumo cuál es la cara B y desde luego no la quiero a mi lado eso es uno de los elementos que creo que rigen mucho no sé si lo habéis visto últimamente los debates volvamos a las nucleares las nucleares se desecharon porque era una cuestión ideológica pero no en realidad porque la base no fuera positiva eso es lo que se está diciendo ahora mismo ¿por qué? porque las nucleares primero son más pequeñitas o sea más pequeñitas me refiero en el impacto visual y de utilización del territorio y normalmente suele estar lejos suele tocar un pueblo o dos y porque el uranio se extrae de sitios que están muy lejos y yo no los estoy viendo ¿por qué no está gustando ahora tanto las renovables? porque estamos empezando a sentirnos como se siente la mitad del planeta cuando les expolíamos todos los recursos es lo que se está diciendo ¿no? el neoextractivismo que estamos viendo ahora mismo en nuestro propio territorio que se va a convertir en la huerta solar de Europa porque no está habiendo una ordenación en realidad se está arrasando y hay proyectos que se llevan por delante territorios completos y insisto no es mi modelo evidentemente no estoy defendiendo eso lo que quiero decir es que para hacer una transición la transición tiene costes el decrecimiento tiene costes y eso es lo que va a costar mucho de asumir no va a haber tecnología ninguna que permita hacer una transición en la que nosotros no tengamos que abrazar medidas de austeridad y eso no se dice ahora se lleva diciendo hace mucho tiempo André Gorg por ejemplo decía que el decrecimiento no era la peor cara del socialismo defendía el socialismo sino la mejor y la única viable porque si no va a ser imposible redistribuir para que a todo el mundo le llegue en una redistribución justa tenemos necesariamente que disminuir y abrazar medidas de austeridad que tienen bastante mala fama lamentablemente por las medidas de austericidio de la Unión Europea que evidentemente no le dieron muy buena prensa y es que además la austeridad no tiene nada que ver con esas medidas que se adoptaron la austeridad significa que tendremos que disminuir disminuir en mucho necesitaremos disminuir en servicios públicos pues evidentemente no pero habrá que reformularlos en un contexto de decrecimiento tenemos que apostar por una sanidad una salud profundamente medicalizada basada profundamente en la industria farmacéutica o tendremos que reforzar de manera inapelable la atención primaria y hacer una medicina preventivista requiere menos consumos bastante menos consumos también es cierto que al capitalismo le interesa bastante menos porque deja menos beneficios pero como sociedad es mucho más interesante ¿podremos mantener el dogma y esto es una autocrítica a la izquierda del pleno empleo sus 40 horas semanales tampoco y aquí viene otra contradicción si no podemos producir a los niveles que estamos produciendo ahora mismo lo primero que tendrán que eliminarse serán producciones superfluas esos consumos superfluos pues eso significará muchas cosas en el conjunto en la ropa barata por ejemplo por poner un caso la industria de la moda es altísimamente contaminante si la queremos hacer sostenible significará que tendrá necesariamente que disminuir y no nos cambiamos de camiseta la que se lleva cada temporada porque no es posible todos esos consumos tienen que bajar vamos a encontrarnos varios problemas primero la reacción de la gente que quiero comprarme mi camiseta todas las temporadas incluso la reacción del mundo laboral porque eso implicará cierre de fábricas ¿cómo se puede hacer? ejemplos de cómo no se pueden hacer telefónica semana de los cuatro días sí claro pero con reducción de sueldo y sin ninguna otra cosa eso no es un reparto del trabajo tenemos que trabajar menos trabajar todas y tener garantizada una vida digna podemos reducir los sueldos si tuviéramos cubiertas todas las necesidades pues probablemente se llevaría de otra manera pero cuando el 70% del sueldo se te va en una casa no vivienda sea de alquiler o sea no puedes hablar de reducir pero habrá que reducir porque necesariamente no se podrá garantizar pleno empleo si no hay una producción alta eso implicará reformular completamente las reglas del juego en el ámbito laboral y económico pero por otra parte habrá otra serie de trabajos que haya que garantizar pues hay que poner un sistema estatal de cuidados evidentemente sí y el reparto de los tiempos de cuidados eso implicará una reforma dentro de los servicios públicos servicios sociales sí pero sobre todo va a ser una reforma enorme en el plano cultural porque estamos hablando de otro modelo de sociedad completo y esto era finalmente lo que la tesis que recoge un el autor de un libro que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo muy diré varios y luego si queréis os paso también bibliografía de gente que me gusta mucho Ernest García que tiene un libro maravilloso que se llama Ecología y Igualdad y esa es la tesis fundamental volviendo al principio 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 decíamos que la energía es la que ha definido todo el sistema todos los problemas que tenemos ahora mismo pero también todas las virtudes que tiene nuestra civilización en este momento y es que nuestra civilización responde a la caracterización que se hizo a partir de la revolución industrial y es una civilización y una sociedad basada en el acceso a la energía rápida fácil de extraer y muy barata lo que permitió el desarrollo del transporte en su máxima expresión el desarrollo de todo ¿podremos mantener el modelo civilizatorio que tenemos ahora mismo si cambiamos las reglas energéticas? Ernest García plantea que no y yo creo que no las civilizaciones que han ido generándose colapsando algunas luego se recuperaban luego se recuperaban se basaban en cosas diferentes la utilización de la tecnología define a una sociedad no el que exista o no esa tecnología disponible sino la utilización de una determinada manera la utilización de la tecnología él pone el ejemplo que me parece muy oportuno de que los aztecas conocían la rueda pero la utilizaban para hacer juguetitos y nunca la utilizaron para transporte con lo cual no es que exista la tecnología es cómo la utilices y qué sepas hacer con ella si tú tienes otra tecnología otra forma de utilizar la tecnología tú estás hablando de otra sociedad plantea otra cosa también una tecnología que sea a escala humana que ese término se escucha mucho ahora es decir a escala humana de que no comprometamos a las siguientes generaciones en el uso de unos recursos que le corresponderían pero te las quedas tú esa escala humana todos los sentidos no se puede hacer una revolución industrial una sociedad industrial con energía a partir del sol no es posible la termodinámica es así de inapelable construir otra sociedad requiere otras reglas del juego para empezar lo que veíamos al principio qué significa que cambiemos todos los sistemas que hay de transporte de modelo agroalimentario esas relaciones entre los países y lo relocalicemos pues a efectos políticos y democratizadores que acercamos la toma de decisiones o que desde luego tenemos más fácil acercar la toma de decisiones en cuanto a usos de suelo en cuanto a uso de recursos incluso al uso de agua eso implica un cambio total respecto a lo que hemos venido viviendo en una época de máxima globalización donde la toma de decisiones nadie sabe dónde carajo está porque la toma de decisiones en muchos casos no la tienen los gobiernos no la tienen los organismos internacionales y aparecen en espacios difusos de toma de decisiones sobre todo vinculados al sector económico y son los que deciden y cambian leyes a su ajuste pero y si eso ya no existe y si el modelo de transnacional ya no es viable si no hay suficiente combustible o hemos cambiado la regla del juego porque esta es una cuestión interesante no podemos esperarnos al final hasta decir tengo aquí el último trocito de petróleo que queda y intentar hacer ahí el cambio se tiene que hacer antes y eso implica empezar a desmontar todo eso cómo hacerlo pero desde luego llegado a ese punto cuando ya no tienes ese modelo porque no es viable energéticamente y no lo tienes ahí y has relocalizado y has traído la industria más cercana tienes más capacidad de maniobra puedes hacer más cosas qué diferente habría sido la pandemia sobre todo las primeras semanas si en España se hubiese tenido un modelo industrial que hubiese permitido sustentar y dar respuesta a las necesidades inmediatas el problema es que se está eliminando voy a poner un caso que es de Málaga y me gusta mucho para que veamos como no solo no estamos dispuestos a buscar una salida a nada sino que desmontamos cualquier emprendimiento en Málaga de hecho hubo dos municipios que tradicionalmente han tenido industria textil cerraron pues las cosas de la globalización se compraba todo a China y cerró durante la pandemia en esos dos pueblos las mujeres abren sus encuevas bajas y a la ozaína que eran los pueblos reabren la fábrica porque la tenían se había cerrado no hacía mucho y seguían la maquinaria pudieron hacer mascarillas pudieron hacer batas quirúrgicas y abastecieron sobre todo a lo más cercano la Junta de Andalucía les compró la producción cuando pasó lo peor de la pandemia y los mercados bajaron la tensión que tenían inicial sacaron los pliegos de contratación y contrataron una empresa de fuera y tuvo que volver a cerrar las dos empresas y las familias a la calle se puede hacer porque todavía sale mucho más rentable comprar unas batas quirúrgicas de la otra punta del mundo que comprarlas a las que están al lado pero ¿y cuándo si ya no sea así? y esto puede llegar lo hemos visto ya resulta que es mucho menos accesible el maíz que era baratísimo de Ucrania que comprarle maíz al de al lado y además tienes menos tensión de los mercados la semana pasada estábamos en un encuentro y había una ganadera en ecológico y planteó que ella todavía no había sufrido ni la inflación ni el desabastecimiento ella tiene su granja tiene sus animales pero tiene una parte de la explotación que se dedica a la producción de cereal para los animales y lo tiene todo el ciclo cerrado se puede hacer ¿no? y te genera muchas menos deudas con otro país y acercas insisto acercas la toma de decisiones que yo creo que eso tendría que ser una de las primeras ¿por qué? porque si acercamos la toma de decisiones y no lo se ve como algo impuesto la sociedad a la que hacía referencia antes que no está dispuesta a aceptar esos cambios podría aceptarlos porque es algo que tú eres corresponsable ves los beneficios y no te los impone nadie si se hace vía BOE lo vamos a tener más complicado y no digo que la vía legislativa haya que abandonarla pero la vía legislativa si no va acompañada de un cambio cultural en la calle y de que la gente tome participación en eso difícilmente lo va a aceptar y en estos estamos con todos estos sectores y algunos que me faltan sobre algunos servicios fundamentales es en lo que estamos intentando diseñar cómo hacerlo en realidad creo que es algo que se está hablando en todas partes estuve hace poco también en una conferencia en el sindicato y en realidad ellos estaban también planteando esto cuál es el problema de los sindicatos y cuál creo que es al final el problema también de la sociedad que cuando planteas una hoja de ruta decrecentista bueno no decrecentista no el decrecimiento ya estamos pero vamos a ver quién dirige este decrecimiento y si somos al final la clase más perjudicada por todo todo lo que está ocurriendo la que tomamos la decisión nadie quiere ser el primero y ese es uno de los grandes retos la conferencia era en el marco de la FSC entonces me vino muy bien porque transporte se está metido en la federación de servicios a la ciudadanía y claro había gente que trabajaba por ejemplo en cruceros gente que trabajaba en metro trabajaba en cercanías trabajaba en fábricas automóviles oye ninguno tenía que ser el primer sector porque los de cruceros decían que fíjate tú si que España vive del turismo cómo va a ser esto lo primero que caiga 24.000 familias a la calle oye y máximo respeto que lo entiendo cercanías hombre no pero es preciso nosotros evidentemente hay que reforzarnos es verdad metro no pero es que nosotros complementamos a cercanías bueno si es verdad los de la industria automovilística hombre es que ya estamos bastante ahogados no que empiecen otros y volvíamos al circuito otra vez de que teníamos que empezar por cruceros cruceros no y así sucesivamente hablas con el sector agroalimentario y te dice hombre con la crisis que hemos pasado los de las vacas y la leche y los bajos precios no hombre no que empiecen los de los pollos los de los pollos dicen se acabo de meter aquí una inversión que para qué no ese es un problema real en el decrecimiento que nos vamos a encontrar quien prioriza los sectores la única manera es que fuera una decisión democrática participada en la que participa la mayor parte de la sociedad y hubiera una corresponsabilidad social que necesitamos aquí no que empleos haya ahora y quiero mantener esa no es la pregunta porque si lo hacemos así no podemos modificar nada si la pregunta es qué hay ahora mismo y qué quiero mantener estamos haciendo la pregunta equivocada es que quiero conseguir y cómo lo voy a encajar España necesita o sea por qué tenemos una industria porcina absolutamente desmedida porque se ampliaron las explotaciones las explotaciones para poder exportar a China que había cerrado su mercado por un brote de gripe porcina eso es lo que pasó el sector hace unos años 2008 por ahí no sé hace unos años tuvo un brote brutal de peste porcina y cayó la industria porcina china y fue un momento maravilloso para el resto de países que dijeron necesitáis cerdos aquí están los tíos y empezamos a tener grandísimas explotaciones ¿qué está pasando? porque hay una crisis ahora mismo de la industria porcina en España baja disminución de precios o sea de ventas y demás que de hecho ha caído si veis el análisis de la exportación tiene una caída tremenda que todo el mundo entiende que es porque Alberto Garzón dijo que había que comer menos carne como si pudiera hacer esa cosa pero una caída importante evidentemente no era por Alberto Garzón y sus críticas a las macrogranjas sino la recuperación de la industria porcina china que ya había salido de la crisis de la gripe porcina y eso ha hecho estallar una burbuja ¿qué va a ocurrir ahora? o sea ¿qué contradicciones nos encontramos ahora mismo? los trabajadores de esa industria que dicen es que nosotros tenemos que trabajar los que hayan metido dinero en ampliar sus explotaciones tenemos un montón de sectores que lo pasan mal o sea que lo van a pasar mal pero la solución no puede ser decir bueno pues que sigan produciendo produciendo ¿para quién? España no puede comerse la producción porcina que ha fomentado para abastecer a China no me jodas es que no se puede tampoco la de pollos ni la de huevos está completamente sobredimensionada y todavía más raro es que además nosotros nos importamos lo que nos juegamos aquí o sea que ya es como claro sí porque nosotros tenemos una importación de productos cárnicos incluido cerdo o sea que es pues ordenemos esto cuánto necesitamos cuánta ganadería necesita nuestro país para abastecer de alimentos suficientes a la población cuánta agricultura cuánta piscifactoría y pesca y después o en paralelo veamos cuántos empleos representa eso y cómo tenemos que redistribuirlos y cómo lo redistribuimos de otra manera tiene sentido que sigamos hablando de salarios tal como lo hacemos ahora mismo si estamos imaginando una civilización en la que no va a primar la producción sino la satisfacción de necesidades y por tanto no vamos a poder producir tanto y por tanto no se van a generar tantos empleos y por tanto tiene sentido seguir hablando del modelo de salario que tenemos en la cabeza ahora mismo en realidad no mucho porque los salarios se ajustan también en la capacidad de producción quitando los grandes términos marxistas la pluralidad todo eso no vamos a dejarlo en bruto no podría existir el modelo de fábrica que te paga un salario muy alto que tú lo negocias lo intentas aumentar porque ya no existiría eso pero tampoco puedes dejar a la clase trabajadora diciendo pues como ahora producimos menos pues me sobra y aquí la mitad ya vais a morir hay que rediseñar las relaciones laborales y rediseñar también el salario dándole muchísima más importancia al salario social garantizar la satisfacción de necesidades puedo cobrar menos si tengo acceso a lo que me da sustento a una vida digna entonces tendremos que redefinir y ese redefinir va a ser muy fuerte porque evidentemente si de primeras le dices al titular de no vamos a cambiar las relaciones laborales vas a trabajar menos vas a tener un montón de tiempo libre pero vas a ganar 300 euros pues probablemente al pilón pero habrá que hacerlo formará parte del diseño o la alternativa es lo que ya estamos viendo el decrecimiento que se está dando en muchos países a los que les estamos expoliando los recursos que simplemente te desplazo te dejo en la miseria y me quedo con todo y es así lo que está ocurriendo en algunos de los países especialmente aquellos a los que le estamos sacando los minerales que necesitamos para hacer la transición ecológica y decir que estamos preocupados por el planeta el futuro de las generaciones y que somos muy guays pero a costa de otra gente y nos llegará aquí ya ha empezado con el mundo rural lo que os decía antes todas las todas las macro plantas de renovables y entonces ¿qué le decimos a esa gente? te hemos quitado la tierra no vas a poder acceder a las tierras porque ahora mismo son muy caras aquí ya no te va a acabar la ganadería porque tengo que poner yo aquí mil molinos pues búscate la vida chicos y los mandamos a las ciudades como masa trabajadora precarizada absolutamente precarizada pero eso a gran escala es lo que está ocurriendo ahora mismo ¿va a seguir habiendo crisis migratorias? pues nos ha jodido claro que sí porque cuando vamos quitando territorios vamos desplazando vamos generando cada vez más problemas dentro de todos los problemas que generan el cambio climático y en algunas zonas ya no llueve y entonces no pueden vivir esas zonas de personajes se van a desplazar y que lógicamente irán a buscar donde haya con lo cual esto es un problema también de seguridad que se puede resolver de dos maneras como se está resolviendo por una parte que es lo que estamos viendo que es póngame más vallas me pone usted más concertinas y me pone más policía que spoiler va a salir mal porque cuando sean más los que están emigrando que los que están en las vallas eso va a salir mal para todas las partes y porque es profundamente injusto evidentemente o se puede redistribuir que esa es la manera pero redistribuir implica que los principales actores de ese decrecimiento vamos a ser nosotros no probablemente quien viva muy por debajo de la satisfacción de una vida digna en general pero sí como sociedad podemos mantener como sociedad y ya cuando estuve terminando porque ya me dio ¿sí seguro? podemos mantener como sociedad y por poner algunos ejemplos muy claros ser un país donde dos ciudades compiten por ver quién tiene más iluminada la ciudad en navidades la primera la mía alcalde ahí a tope que Vigo no va a tener más luces que Málaga yo no sé cómo en Madrid no veis las luces porque están los dos polos picaos entre sí desde cosas tan sencillas como esas es decir es que esto en una sociedad ya no digo una sociedad que aspire a luchar contra el cambio climático en una sociedad normal no ocurre pero son cosas que culturalmente sí van a tener impacto tú di que no vas a poner no vas a iluminar tanto la ciudad y ve a la gente el alcalde desde luego que rancio no ha puesto ni una luz eso es una batalla cultural en algo tan mínimo y que en realidad afecta tan poco cuando a la gente le quieres poner el quinto contenedor no sé si estáis al tanto de la crisis bueno pues dentro de la ley de residuos se ha visto que hace falta o sea se recicla mal aunque también soy bastante crítica en ese caso porque creo que hay que reducir y reutilizar mucho antes que reciclar pero bueno venga vámonos al ámbito del reciclaje es poner el quinto contenedor no se ha pedido que se entregue al primogénito de ninguna familia y hay una contestación social brutal en ese momento gente que antes te decía si es importante las campañas de reciclaje porque es verdad que esto no podemos seguir contaminando el planeta le pones el quinto contenedor y a los dos minutos te firman para que pongan una incineradora porque son cambios ¿por qué no se cajaban antes? porque a lo mejor los residuos se incineraban o no se incineraban no vete tú a saber dónde iban pero no lo veían ni le generaba ningún coste ni ningún esfuerzo en su vida diaria ese cambio de mentalidad esa cultura del esfuerzo que nada tiene que ver con los de la meritocracia esa cultura del esfuerzo y esta necesidad de modificar hábitos del día a día va a ser clave el papel de las instituciones tanto las instituciones públicas como las organizaciones sociales como va a ser clave en fomentar que va a haber que o sea que no es que estemos hablando de responsabilidad individual no es eso sino si la necesidad de asumir que estamos cambiando el modelo y hacer entender que esos cambios de modelo nos afectan y nos incumben a todos y cómo transitarlos de manera que sea lo menos traumática posible recuperar y era una de las consignas de la izquierda tradicional la austeridad frente a la cultura decadente de la burguesía que despilfarraba y era como había una una cultura de la austeridad de otro modelo de consumir y de vivir y que no era decadente y repartía para todos recuperar eso y luchar contra la cultura del consumo real o aspiracional es lo que me va a definir y es a lo que yo necesito aspirar para ser alguien esa va a ser una batalla tremenda que llevamos perdida hace unos poquitos de años tremenda pero clave para enfrentar este modelo porque si no y es la parte que me preocupa y con esto lo dejo porque me gustaría escucharos si no el problema es que teniendo razón avalándonos todos los informes científicos avalándonos todo estaremos echando en manos del ecofascismo a nuestra población que no lo sabe pero van a ser los primeros a caer son carne de cañón porque quien menos tenga va a ser el primero que caiga ¿qué va a pasar con las olas de calor que estamos viendo que son recurrentes y que siempre hay alguien listo que dice pero es que siempre hemos tenido mucho calor sí claro carajo pero no cada tres días siempre ha habido olas de calor pero no cada tres días y empezando en mayo ¿qué va a pasar cuando masas de gente digan no 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 me da igual no pienso cambiar nada pero la realidad es que sí haya un aumento de tasas de mortalidad como ya lo hay a consecuencia de calor porque se agravan enfermedades especialmente circulatorias y otras enfermedades también como cánceres y demás se agravan simplemente por la o simplemente con un golpe de calor los trabajadores y las trabajadoras ¿qué va a pasar con eso? porque si no lo quieres ver no se va a ver y termino yo creo que habría que reflexionar y no siendo economistas ¿qué carajo estamos haciendo con los fondos Next Generation? porque está muy bien que haya fondos para que la sociedad no dejarla atrás como fue la crisis anterior pero tiene sentido que se invierta tantísimo en la transición energética en lo que significa la instalación cuando estamos perdiendo energía chorros en las viviendas porque no necesitamos darles y perdonadme pero yo soy muy crítica yo no quiero estar dando bonos de ayuda energéticos porque no se puede apagar la calefacción o no se puede apagar el aire acondicionado si en un primer momento mientras buscamos una solución lo que quiero es una casa que no gaste eso y se puede hacer con bioclimatización que sí que es un agipito lo que queramos pero resulta que las casas que están mejor aisladas térmicamente están mejor orientadas y tienen un mejor aislamiento no necesitan tener unos consumos tan elevados y disminuir los consumos empieza desde la cosa pequeñita de la casa hasta disminuir el consumo de todo el sistema alimentario como país es mucho más difícil luchar contra todo el sistema alimentario contra todo el transporte marítimo internacional pero sí se puede decidir que los fondos vayan a reducir el consumo y cuando hayamos podido reducir el consumo y sepamos cuánto necesitamos consumir como sociedad para mantener una vida digna todos nuestros habitantes entonces sí decimos y esto representa que necesito tanta energía de fuente eólica tanta energía de fuente solar tanta energía de tanto lo estamos haciendo al revés estamos viendo cómo cambiar nuestro sistema energético a energías renovables sin saber cuánto necesitamos de verdad para tener una sociedad productiva y en la que se cumplan las satisfacciones con lo cual si tenemos fondos para una vez que Europa se ha aportado pues aprovechémoslo ahí no sé si lo habéis visto pero la diferencia que hay miradlo por casualidad la diferencia entre lo que se ha invertido en rehabilitación energética y lo que se ha invertido en bueno lo que se va a invertir en transición energética es abismal abismal el reparto de fondos relacionados con el sector agrario que van para mejorar nuestros sueldos para cambiar los sistemas productivos para mejorar algunas zonas y lo que se va a las explotaciones tradicionales y grandes es abismal y por eso no funcionará nunca los avisos que digan no es que claro la PAC va a fomentar que se vayan a sistemas más resilientes y más tal porque el agricultor va a decir no que yo sé que los fondos se van para allá y si los fondos se van para allá allá voy yo y es normal quiero decir si al final a ti te van a beneficiar porque tengas una explotación más grande no vas a tener una más pequeña si te van a beneficiar para instalación nadie sabe por qué de más fuentes renovables sin saber muy bien cuánto necesitamos como país en vez de rehabilitar edificios pues se van a ir ahí y no se van a ir a otro lado y esa va a ser la pescadilla que se muerde la cola creo que hemos perdido una grandísima oportunidad de utilizar los fondos para hacer realmente un cambio de modelo y por tanto un cambio de sociedad y eso hubiese permitido dar la batalla cultural que hace que la gente diga oye pero tiene beneficios transitar hacia otro modelo una oportunidad magnífica yo soy de natural optimista porque con todo esto que os he contado imaginaros si no fuera optimista me había pegado un tiro hace mucho tiempo soy optimista y creo que se pueden dar esos tránsitos hay sociedades que lo han hecho hay países que lo están haciendo y no están generando demasiados conflictos y se pueden avanzar pero a la nuestra le hace falta ese empujón cultural y que venga acompañado de fondos porque al final los países periféricos de Europa hemos sido los grandes perdedores de todas las crisis y cada vez que le dicen a alguien a usted y da y es que hay que pues se acuerda de 2008-2011 y entra en crisis claro pero utilizar eso para no solo apoyar y ojo no lo critico o sea me parece las medidas que se han tomado para que sirvan de colchón social y que la gente no cayera en la pandemia me parecen fundamentales y de justicia social pero hay que ir un paso más allá y el decrecimiento implica la redistribución de riqueza la redistribución de rentas un acceso diferente y una democratización total y en esa democratización información y cultura suficiente para que se asuman los cambios como algo necesario y deseable no solo como algo que se nos impone y lo dejo aquí no, ya está no, no que quiero dejar un perdonad que soy como muy muchísimas gracias nada gracias nada de turras yo me quedaba escuchándote dos horas más o sea no sé no sé el resto que opináis ahora tenemos como en torno a media hora un poquito más para que pues las que queráis los que queráis podáis intervenir en el formato que consideréis preguntas mejor bueno pues cuanto más activo como siempre más dinámico mejor así que pues como o reflexión claro sí, sí no creía yo censurar claro por supuesto chica no metemos con el sistema hídrico seguimos aquí pregunta quería preguntarle sobre el cambio cultural que comentabas me parece como decías tú la parte que digamos que se necesite hacer el cambio más estructural hablabas de que los 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 fondos se pudieran haber utilizado justamente para esto en qué sentido se pueden haber utilizado para hacer un cambio cultural en el sentido de que al final los fondos obviamente sí la responsabilidad del gobierno pero también tienen o sea quiero decir el gobierno tampoco puede hacer todo lo que quiere quiero decir que los fondos tenían también unas condiciones de la Unión Europea también tenían y luego al final también quieres hacer algún tipo de colaboración público-privada también quieres al final los fondos también es un mensaje político que estás haciendo entonces si el gobierno se hubiese a lo mejor posicionado a lo mejor más a favor de políticas como las que estabas comentando pues podría haber sido incluso más perjudicial lo que es lo que es el gobierno entonces quería o sea si hubiese estado en tu mano no en tu mano pero si hubieses qué cambios qué cambios crees que hubiesen sido aparte de la rehabilitación de los edificios que creo que sí que se ha hecho bastante o sea que sí que fue una parte importante me sorprendía al verlo una parte importante o sea no en comparación con la transición que salva vidas de las placas solares pero quería preguntarte un poco qué crees cómo crees que podría haber hecho o en el siguiente tanda de fondos después de la guerra de Ucrania o de la guerra de lo que sea o del próximo COVID cómo se puede hacer este cambio estructural este cambio cultural a ver yo creo o sea para el cambio cultural necesitaríamos por lo menos tres patas o sea los fondos en sí que llegan de Europa y cómo se utilizan cómo los acompañas con otras fuentes de financiación como puede ser la PAC o pueden ser las ayudas de distintos tipos o sea que sean un poco más netamente tuyas porque al final tú puedes decidir a dónde incluso en la parte de los fondos PAC los estados miembros tienen una capacidad grande de decidir y luego lo que decía de la batalla cultural también es una batalla cultural ya que la sacamos un poco de ahí o sea la batalla cultural ahí en estado puro me refería a ser capaces de imaginar un mundo diferente o sea yo pongo siempre claro te contesto esta es la primera porque me interesa mucho y ahora hablamos de la de los fondos a ver a mí una de las cosas que más rabia me da recomiendo mucho el libro de Leila Martínez de Utopía no es una isla muy bueno muy pequeñito pero por favor profunda lectura llevamos las últimas décadas sobre todo las dos últimas décadas parece o tres últimas décadas que no hay utopías somos desde la izquierda incapaces de escribir otra cosa que no sean distopías cógete cualquier serie de Netflix el futuro siempre es peor siempre yo tengo más años que un bosque yo me crié con series en las que el futuro siempre era mejor y deseable y los coches volaban era así y de momento hemos pasado de eso a todos son distopías nos escriben hemos pasado de Úrsula K. Leggin que además fue uno de los mejores sustentos del ecofeminismo en el que la ciencia ficción que escribía era un futuro feminista pacifista y maravilloso y deseable y ahora solamente somos capaces de imaginar futuros a lo Mad Max en la que nos vamos a quedar sin recursos está bien ojo quiero decir como alerta temprana está muy bien pero y dónde está lo que va a hacer que se una a las clases obreras y populares a salir a la calle a construir un mundo nuevo el gran acierto de Marx no fue el capital que se lo ha leído otra persona porque es un tostón el gran acierto de Marx fue escribir un manifiesto comunista que era un cuento que decía que ganaban los pobres y desposeídos del mundo y que era posible hacerlo y eso es lo que estimuló la creación de revoluciones de comunas alguien te dijo que tú podías ganar ahora el problema es que culturalmente hemos perdido esa batalla todo futuro va a ser peor el futuro es el cuento de la criada es Mad Max es un mundo peor entonces ¿qué dices de manera inconsciente? virgencita que me quede como estoy este es el mejor de los mundos el mundo deseable es donde estoy ahora mismo entonces me refería a esa batalla cultural creo que la izquierda en general ha perdido eso concretándolo a los fondos a ver creo que el más evidente es el de la rehabilitación energética pero llegan los fondos llegan si a la vez y ojo no estoy criticando todas las decisiones del gobierno quede claro porque si no pueden matarme si tú tienes los fondos para transporte está muy bien decir oye pobrecita la industria automovilística que lo ha pasado mal con la pandemia son dos años de parón ERTE muchos trabajadores a la calle pero estaría muchísimo mejor que se invirtieran también para reforzar la red de cercanías para que cuando mandamos a Europa la red básica que consideramos que tiene que tener nuestro país no se caigan líneas de camino porque si tenemos menos líneas de media distancia tenemos menos líneas de cercanías necesariamente estamos potenciando justo lo contrario que necesitamos para luchar contra el cambio climático y esos fondos se pueden ir es verdad que los gobiernos tienen márgenes pero dentro de los márgenes estira todo lo que puedas que tenemos que tienen que ir necesariamente a la industria del automóvil pues a lo mejor tenemos que negociar que lo que se produzca no sean coches de uso individual sino ser punteros en industria de transporte colectivo por carretera eléctrico hagámoslo así si tenemos que potenciar o sea si tenemos que invertir recursos económicos para la transición energética y tienen que ir a en sí la infraestructura pues quizás es mucho más deseable potenciar las pequeñas los pequeños emprendimientos las cooperativas energéticas las comunidades energéticas el autoconsumo que sacar grandes proyectos en las que están los sospechosos habituales esa es la parte que yo creo que no se está haciendo bien es decir en términos estrictos a mí me debería dar igual que sea Iberdrola o cualquier otra la que haga una macro planta de solar o eólica que varias pequeñas independientes que vengan de cooperativas en términos absolutos en cuanto a disminuye no sé cuántos gramos de emisiones de CO2 al día y la otra igual pero en términos sociales y en términos culturales no son lo mismo una te va a generar un problema territorial de ocupación del territorio te va a generar rechazo a la transición energética y la otra no si a mí me estás hablando de que me van a llegar unos fondos para poder tener una planta de autoconsumo en el edificio o en mi casa o donde sea no siento una invasión si yo soy propietaria de una casa en un pueblo y a partir de ahora todo mi entorno es solamente placas me has expulsado al otro lado me siento agredida entonces en ese sentido me refería que en cada uno de los temas en los partes de agricultura igual está muy bien hay partes de agricultura y está fantástico que se diga vamos a transitar a otro modelo que disminuya los impactos en consumo de agua consumo de suelos y demás de la industria agroalimentaria se lo puedo dar al pozo o puedo facilitarlo a toda la pequeña industria agroalimentaria que hay en los municipios mucho más pequeñas facilitándoles que puedan llegar a mercados volvemos a lo mismo en términos estrictos ecológicos es lo mismo pero el impacto social de una de ellas va a ser mucho mejor y aparte hay una frase que me gusta mucho que es grandes tecnologías eso generan muchas veces grandes iba a decir grandes desastres no grandes desastres pero sí grandes impactos es decir tú puedes hacer mucho más ecoeficiente una macro planta de cerdos pero en realidad aunque lo hagas muy eficiente será muy eficiente respecto a lo que tenías antes pero no va a ser más eficiente que muchas pequeñas plantas pequeñitas distribuidas en el territorio siempre dentro de los límites de carga del territorio y eso implica además el favorecer ese tipo de emprendimientos estás favoreciendo una batalla cultural en la que estás poniendo en valor estás dirigiendo tus esfuerzos hacia ese modelo ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario? ¿cuestiones que surjan? venga abre en cuanto a la industria textil por ejemplo detrás de una camiseta de dos euros hay una familia que necesita esa camiseta porque no tiene un sueldo capaz de comprar una de mayor calidad hay una frase que es la ecología sin lucha de clase jardinería por ejemplo entonces ¿cómo hacemos para que esa familia tenga acceso a ropa? a mí solo se me ocurren tres cosas una un servicio público de recogida de ropa que se encargue de rehabilitarla o de volver a hacer usable y que luego se reparta dos una serie de ayudas o becas para las familias para que puedan comprar ropa de calidad o tres miles en bolas o sea ¿qué es lo que opinas por ejemplo de esto? a ver a mí la tercera me pilla fuera de la edad pero no está mal no está mal es decir es una opción no a ver yo creo que hay que hacer una una composición de varias con lo de la ropa o con cualquier otro elemento que necesites en la casa sí, sí, sí me parece muy guay porque además es un ejemplo muy gráfico siempre dicen lo de detrás de una camiseta de primar que hay dos pobres el que la ha producido y el que la ha comprado entonces por una parte la de que nos empecemos a acostumbrar a la reutilización y el derecho al uso lo que poníamos antes como ejemplo porque todo el mundo tiene que tener un destornillador en su casa o un desto cuando podría haber un espacio de acceso al uso igual que una biblioteca pero a ver la ropa es más difícil evidentemente porque imagínate los trozos que llegarían después pero sí un espacio de que funcionara bien realmente de recogida de la ropa hay algunos que funcionan hay experiencias muy interesantes ¿no? Cudeca me parece la de lucha contra el cáncer por ejemplo me parece que funciona bastante bien también luego muchas veces no hay mucho control ¿no? pero si de manera pública se hiciera sería fantástico y luego otro modelo de producción porque probablemente si las industrias de aquí de los territorios no de aquí que parece que me da un poco de cisto porque tiene como cierta caidita box y no me gusta pero me refiero a las industrias más cercanas o sea si hubiera una redistribución de las industrias también permitiría que la gente de los territorios que ahora mismo están en una situación de altísima precariedad perteneciera a sectores industriales que les permitiría tener un nivel de vida más elevado y un acceso a otros bienes y servicios entonces creo que tiene que ser una conjunción de todo el gran problema de esto es priorizar el corto, medio y largo plazo o sea a corto plazo ¿qué hago con la familia? que si no compra la ropa en el primar por dos euros no habito a su niño para ir al colegio eso es un problema otra parte de la sociedad no es que no pueda buscarle una alternativa sino que no quiere buscarle una alternativa porque le suena muy viejuno y a su madre remendar o estirar la ropa o comprarla de segunda mano o recuperar la ropa de sus primos o sus tíos o lo que sea para sus hijos que dicen no, no, no aquí yo no hice una revolución y me he pegado toda la vida currando para tener que hacer esto eso es otra línea y la tercera es la reindustrialización también necesaria que mejore las condiciones de la calidad de vida es una conjunción de todas porque sí que es yo esto lo he discutido mucho sobre todo con gente del ámbito de la izquierda y hay gente muy concienciada que dice que efectivamente no me refiero a los que son muy o sea están en la zona muy vulnerable me refiero a la parte intermedia hay una parte que lo entiende pero hay otra parte que ha entendido y esto es especialmente preocupante por lo que decía de que hemos asumido el decadente discurso de la burguesía de es que yo tengo derecho o sea uno de los derechos fundamentales de la clase trabajadora es comprarme una camiseta cuando me apetezca y eso es un problema y ese hay que resolverlo de otra forma pero sí, sí vamos pero hay mucha gran parte de la población que estamos en eso o sea que es que no accedes a otro y más si tienes carga familiar niños pequeños que destrozan todo en fin todas esas cosas pero a mí me parece peligroso esa parte intermedia y no es no es pequeña tampoco a ver no sé cómo hacerte la pregunta o tampoco sé si es coherente pero por ejemplo en todo lo que estás contestando que dices el cómo hacer una transición sin dejar nada de atrás lo que contabas de hacerlo de manera participada consensuada con el diálogo pero luego tenemos todas estas distopías o sea a mí por ejemplo yo lo oigo y digo sí y vamos que sí estamos en el mismo discurso y en la misma onda pero ¿qué se hace con las hélices? se corta la cámara no quería hacer esta pregunta pero nunca hago preguntas jamás en mis 44 años de vida pero bueno o sea para mí si es o lo podemos llamar de otra manera quizá no hélices para que no suene tan clasista pero y son las estructuras de poder quieras o no o sea todo lo que hablas me parece muy civilizado y como yo veo el futuro no tanto utopía o distopía es como más incivilizado o sea más lo hablábamos dice yo ahora digo ¿qué hago con las hélices? la revolución francesa no o sea no lo digo es que no soy capaz de ver cómo se articula esa transición de manera civilizada porque creo que el ecofascismo no es una manera civilizada entonces bueno esto ya es personal yo soy así como muy desprende pues a ver uno a la incivilización pero del otro lado y como persona me preocupa ¿cómo va a ser esta transición? yo creo que no va a ser civilizada o sea no de verdad creo que no y creo que iremos a escenarios de enfrentamiento duro es decir las élites no van a renunciar nunca ¿qué hacemos con las élites? pues a mí se me han ocurrido unas cuantas cosas pero no se pueden decir no van a aceptarlo no lo van a aceptar mientras se puedan defender y y no es casualidad ¿no? la línea cada vez más militarista que está cogiendo el mundo y no creo que sea para solo para defenderse en este caso de Rusia o de no hay un rearme fuerte y y da mucho miedo la página del departamento de defensa de Estados Unidos por ejemplo que es que lo deja muy claro que el cambio climático va a ser un problema de seguridad y que hay que rearmarse y así es como lo están enfrentando desde luego creo que no es para protegernos a nosotros es la protección de las élites claras ¿cómo hacerlo? yo creo que hombre empezar porque paguen no estaría ni medio mal empezar porque paguen para redistribuir toda la riqueza pero también es cierto que hay que empezar a poner límites o sea que lo de paga quien contamina paga no no esto no va así porque porque ya hay cosas que no se pueden pagar no me contamino esto un acuífero porque es que me ha lanzado al hambre a 300 millones de personas en algunos países pero yo creo que la primera batalla que habrá que hacer y eso yo sí soy optimista la primera batalla tiene que ser fiscal contra ellos contra las élites o sea que y no inventar nada nuevo si Rubel fue capaz de meterles ahí un 95% de impuestos y no era el señor precisamente Lenin yo creo que va a haber que hacer una batalla fiscal y si sale bien la batalla fiscal y yo creo que puede salir bien desde luego es un pedazo de ejemplo para ganar la batalla cultural porque ya estamos hablando de estos van a pagar impuestos porque son los que llevan acumulando los que nos han traído hasta este problema los que han desplazado a la gente y meterlos en cintura primero fiscalmente y luego ahora se está debatiendo que me parece muy interesante o sea por la siguiente pata que puede ser la institucional se está debatiendo la ¿cómo se llama? tengo un pastiche de leyes en la cabeza interesante diligencia de vida creo que se llama ley de diligencia de vida para precisamente evitar lo que ocurre en muchísimas multinacionales que es bueno aquí hago esto y me porto muy bien y tengo una responsabilidad social corporativa súper estupenda y que fotos más bonitas en mi página web y luego me voy a Colombia me voy a Nigeria me voy a no sé dónde y esquilmo todo lo que hay y yo aquí no me debo a nada meterlas en vereda ahí es fundamental o sea la parte fiscal no usted no puede hacer lo que quiera en cualquier planeta o en cualquier punto del planeta y luego sí o sea yo empezaría sí plantearía limitar o sea primero porque creo profundamente la planificación democrática de los medios de producción y las producciones como todo el mundo se puede imaginar pero pero un poco más allá no el modelo soviético pero sí una planificación democrática y que las empresas no pueden ser quienes diseñen la producción en nuestros países ya no solo el consumo o sea no solamente son los sectores estratégicos que por supuesto o sea no pueden ser esas empresas las que tengan en su mano el acceso a la energía y en España aún nos podemos dar con un canto en los dientes ahora venía leyendo que Texas ya le ha dicho a su población que habrá que hacer cortes intermitentes porque porque no da abasto y es que cuando tú tienes un derecho fundamental como es el derecho a la energía en manos de una multinacional puedes entonces que también haya un límite o sea límite fiscal límite legislativo y un límite en lo que pueden hacer o sea no pueden ser quienes planifiquen el sector estratégico como la energía el transporte o el uso de la tierra porque al final la planificación alimentaria de nuestro país está en manos de cinco multinacionales y seis distribuidoras ¿cómo lo hace? si no es limitándolo esa tercera es la que veo más difícil porque eso ya sí que suena bolivariano de morirse y no va a estar fácil pero la fiscal creo que sí y la fiscal es muy ejemplarizante y puede ser una batalla cultural ganada en la calle muy interesante también y luego está la salida francesa En tu opinión ¿qué tipo de organismo debería ser el que impulsa ese tipo de restricciones fiscales? es un organismo supranacional entiendo en plan mundial que controle a todos los países es una cosa de cada país porque al final yo veo bastante diferencia entre los países centrales que quizás hayan tenido más poder hace unos años en poderse desarrollar su industria y todo eso y los países subdesarrollados que no han tenido esa capacidad no sé si tiene mucho que ver pero existe como una batalla ética de si los países subdesarrollados tienen derecho a contaminar mucho como lo hemos hecho nosotros hace unos años no sé si si es un debatazo creo que es muy pertinente y es un debatazo porque como hablamos de decrecimiento ahora y claro los países del sur general te dicen es que ese es un debate que tenéis que tener en el norte a mí déjame tranquilo que no creo que evidentemente no se puede aplicar ni la misma hoja de ruta ni nada parecido pero sí sí que tenemos que tener como todos los países el debate de que tampoco se puede mantener la misma línea de lo que hemos hecho o sea esto no va de que los países que no han llegado hasta este límite de contaminación de ocupación de tierra de tal se les deja hasta aquí y ahora cuando ya estamos todos en la mierda ¿qué hacemos? sino que tendría que haber un consenso internacional no sé qué organismo tendría que ser teniendo en cuenta la experiencia que tenemos con organismos internacionales que nadie les hace caso para nada nunca se cumplen las recomendaciones y pues no sé qué decirte ¿no? que tendría que haber que fuera un espacio deliberativo pero que además tuviera ciertos los compromisos fueran con cierta vinculación ver qué es lo es lo que decía antes igual que sirve para los países ¿cuáles son los mínimos para una vida digna? o sea yo no quiero la decía me parece que fue el presidente derrocado Aristide el presidente derrocado de Haití ¿era Aristide? sí no me acuerdo creo que sí pero no me hagáis mucho caso que él hablaba de que no quería alcanzar lo que tenía Europa o lo que tenía Estados Unidos sino que quería alcanzar la dignidad dentro de lo que significaba para su país ¿cuáles son los mínimos? sanidad agua saneamiento acceso a alimentos sanos nutritivos suficientes para la población 100% educación esos son y eso no tiene nada que ver con que puedan comprarse zapatillas Nike que al final lo que hemos trasladado es decir Europa quería abrir unos mercados o sea quiero llevarme tus recursos y además abrir mercados en tu país ¿no? entonces no va a ser igual evidentemente la hoja de ruta o sea en su caso será probablemente una hoja de ruta crecentista en gran parte de las cosas pero teniendo mucho cuidado de esto a mí me tenéis que dejar contaminar hasta aquí porque entonces no salimos y no salimos nadie claro pero es un debatazo o sea muy pertinente la pregunta ¿hay tiempo para una pregunta o dos más? yo la pregunta ha hablado sobre los precios de las materias para todas las materias prima y todo el consumo de cada vez más caro que ya hemos llegado al pico de extracción yo tengo la duda de eso es culpa yo sé que en parte es culpa de la escasez de esas materias pero también son los márgenes de las grandes empresas como salió recientemente la noticia de que Repsol tuvo un récord de beneficios del más alto en la automateria entonces quiero decir de esa escasez de recursos o falta de redistribución de los mismos porque eso cambia mucho sobre todo lo que se ha comentado mucho en esta sala de el discurso que hay que dar porque yo creo que en los últimos años la izquierda le falta un discurso que consiga atraer a la gran masa popular entonces no es lo mismo vender de vas a consumir menos o cada vez va a estar más caro porque falta el recurso a no es que eso esos precios te lo están subiendo tal persona que es de verdad quien te está quitando esas posibilidades y también me gustaría bueno también el tema del empleo porque él habla del pleno empleo pero también habla como de reducir las fábricas entonces como ha comentado mi compañero es contradictorio porque al final hay que hay que reformular lo que serían los distintos empleos del salario también entiendo que si habla de una vida digna habrá bienes gratuitos para como el salario mínimo para una base social que justifique ese mínimo vital por así llamarlo y también tenía la tenía varias cosas bueno y la transición ecológica y todo esto de electrificar los bien y tal yo leí un poco de que el problema también es que los minerales que son necesarios para esa tecnología y reproducción también son escasos entonces seguimos entrando en un en un google de escasez de recursos al final y vale como hay varias cosas intento contestar rápido para que entre la siguiente o si prefieres que te hagan la pregunta y las contestas al final es como hay varias venga a ver no 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 estaba defendiendo el pleno precisamente lo ponía en contraposición de la izquierda tradicionalmente y la izquierda de corte más obrerista y la base social pues al final las mayores organizaciones a nivel mundial son las organizaciones de trabajadores y trabajadoras son las todavía las que mantienen una organización más fuerte seguimos muy con el mantra del pleno empleo y el modelo de pleno empleo 40 horas semanales tal como lo concebimos no tiene sentido en un contexto en el que tú tienes que reducir producciones precisamente es darle una vuelta cómo hacerlo desde luego la salida que se está plantando ahora mismo de una salida en la que la reducción de esas horas de trabajo se está haciendo un poco de aquella manera y además con reducción salarial sin garantizarte mínimos vitales eso no va a ir a ninguna parte porque no es viable para las familias y las trabajadoras entonces precisamente no lo que le estamos dando la pensada que estamos en el grupo de trabajo de crecimiento es precisamente qué modelo de empleo y de relaciones laborales tenemos que tener en este contexto sabiendo que el pleno empleo no se puede alcanzar que va a haber que redistribuir riquezas de otra manera y que va a haber que plantear una redistribución del empleo también atendiendo a otros sectores que vuelvo a lo mismo menos sexys o sea la necesidad de atender al sector de cuidados para redistribuir los trabajos de cuidados de primeras al 50% de la población que tradicionalmente no le han gustado mucho eso le va a plantar las orejas de mala manera pero no no o sea lo habías entendido bien evidentemente son incompatibles transición y colegio en manera rara sí efectivamente además no solamente es que en algunos casos no es que sean muy raros sino que es difícil acceder a ellos en otros es que están en otros países y entonces pues claro necesitamos generar algún otro conflicto para quedarnos con ellos y en otros es que compiten son minerales que lo necesitas para la transición energética pero además lo necesitas también para una revolución tecnológica entonces entran en competición las dos cosas que necesitan si no reducimos los consumos pues es imposible con lo que tenemos ahora mismo en consumo y en utilización pasarlo en transición energética pues decías que materialmente no es viable plantear una transición energética total a los consumos que tenemos hoy en día y atender además una revolución tecnológica y luego el precio de las materias primas no yo lo decía coyunturalmente hay otros motivos coyunturalmente puede estar la guerra antes los cortes en la cadena de suministros que se dieron durante la pandemia acaparamiento especulación pura y dura o sea hay varias cosas lo que pasa es que esas cosas son el ensayo general o sea esto existe y también existe el descenso de los recursos esto que ahora claro si ahora solamente hablamos de los procesos y hay que hablar de los procesos especulativos porque lo de resolución de las energéticas es que no hay por donde cogerlo de esto hay que hablar pero también hay que anticipar los debates porque no se resolverían solo a mi me da mucho miedo cuando dicen no pero entonces nacionalización del sector energético solo por si no resuelve te ayuda condición sine qua non pero no es suficiente si no tenemos claro que lo que viene detrás que es que si si hay una escasez de determinados o no una escasez hoy pero si mañana y eso hay que tenerlo en cuenta y luego hay una cosa no se si conocéis un libro que se llama el buen antepasado por favor maravilla de capitán swing es antropólogo creo que es antropólogo y habla precisamente del cortoplacismo que tenemos en la previsión de todo bueno él pone un ejemplo así como muy muy loco que dice que tendríamos que tener siempre planificaciones económicas a nueve generaciones imaginaos nos pensamos más que cuatro años nueve generaciones pero tenía mucha razón o sea nosotros el gran problema de esta generación no solo es que estamos robando a otros países no solo estamos espoleando es que estamos robando el futuro a las siguientes generaciones porque cada vez que esquilmamos un territorio lo que estamos es impidiendo que la siguiente generación tenga un acceso entonces es una tormenta perfecta el tema de las de las materias primas pero no es desdeñable la parte de descenso de los rendimientos que ya empiezan a tener las extracciones de determinados combustibles que lo aprovechan para especular también solo a todos las dos cosas gracias si la última pregunta que la lucha ecologista y todo este discurso como que me parece como que es de las únicas cosas que abarca todo o sea desde las familias y la gente que está concienciada como luego las grandes empresas luego los partidos políticos y por eso pues se crean así pues como lo que hemos dicho antes del agua que entro al mercado de valores pues como que son soluciones desde evidentemente el mercado como el derecho a emisiones entonces el cómo poder conjugar todo eso que se hace a gran escala global que tiene pues sus soluciones y sus problemas evidentemente y luego cómo juntarlo pues con las personas las familias con las personas que están concienciadas con las personas que compran loca y que no sé qué o las personas que no que se niegan porque evidentemente lo que hemos hablado de la ropa en plan pues yo no tengo dinero no me voy a comprar un pantalón de 80 euros entonces el cómo así como que está en un grupo así como de debate y tal y que me parece que un distinto intermedio entre esas grandes cosas y que no sé si tenéis acceso a ese tipo de debate con pues las personas que van a poner los criterios de los derechos de emisión porque no sé exactamente ni quién los hace porque es una animación tan difusa y tan que no se sabe quién está ni quién lo hace ni para quién bueno para quién pero entonces eso y cómo si hay algún punto en común entre entre todos esos esos grupos o sea porque son contradictorios muchas veces lo que quieren como lo de las élites evidentemente una gran empresa no quiere lo mismo que quiero yo o que quiere una familia que no tiene acceso a una vivienda sostenible o ni siquiera una vivienda entonces es un punto en común así pues sí efectivamente no tienen o sea y además eso a quien no tiene acceso a una vivienda tú ahora dile oye pero búscatela que sea además rehabilitada que sea ecoeficiente y se va a decir claro que sí a ver punto como nosotros en el grupo ahora mismo vamos es un grupo a nivel de Izquierda Unida entonces lo que estamos repartidos es intentando verlo desde todos los prismas es decir intentar dar intentar y generarlo con otras organizaciones dar respuesta desde a un concejal en Cuenca que tiene que hacer su programa electoral para Cuenca hasta imagínate un día tenemos la presidencia intergaláctica ¿no? o sea como intentamos verlo y que sea coherente entre sí ¿no? y además con las dos patas o sea el decrecimiento y la adaptación o sea porque hay que adaptarse a las situaciones en muchos casos no vamos a llegar no tenemos un punto para ver quién lleva el comercio de emisiones ¿quién fija los derechos de emisión? pues hombre teóricamente en las cumbres del clima se ponen hacen una serie de acuerdos y dicen más o menos cuánto puede contaminar cada uno y cómo van a hacer luego eso llega a la Unión Europea y en algún momento salen y luego eso lo bajan los países pero la realidad es que hay detrás una cantidad de lobbies y de trabajo que no se ve y que no llega que es muy difícil luego aquí sí se pueden hacer algunas cosas aquí sí se puede marcar hasta cuáles son los planes energéticos y demás y luego eso va bajando porque luego la comunidad autónoma hace también sus límites luego llegas a los municipios y algunos municipios sí tienen compromisos municipales de descenso pero el más alto nosotros por lo menos no tenemos acceso a quien lo hace ahí lo que pasa yo es que soy un poco escéptica una cosa es tener el mapa general pero que te sirve para intentar ordenarte las ideas y decir por aquí tiene que ir la lucha y que mi lucha no sea al final contradictoria con otra lucha mayor pero si miramos solo ahí la frustración está garantizada yo es la sensación que tengo porque cuando dices claro si consiguiéramos resolver por ejemplo cuál es el marco de decisión de los derechos de misión ya pero no no sé no sé cómo llegar a ese punto no sé cómo conseguir que cambien de opinión entonces al final buscar luchas más asequibles es decir no lo voy a cambiar todo pero desde luego es que si no me voy a frustrar y me voy a pegar ahí contra un muro constantemente y no es baladí la lucha pequeñita o sea lo que tú decías no es la gente que está muy comprometida que con supermercados colaborativos yo creo que hacer un papel imprescindible en lucha cultural y no me gusta demasiado focalizarlo mucho en el papel individual ¿qué puedo hacer yo como individuo? suena a Kennedy y diciendo ¿qué puedes hacer tú por tu país? no me gusta mucho pero sí que esa batalla cultural es necesaria y es el sustento que ya hay cuando ya me pongo muy apocalíptica y muy colapsista y digo Dios mío vamos a morir todos van a ser el sustento de lo que se pueda la base sobre la que armar modelos de sociedades mucho más cercanas en donde ya exista un tejido en donde ya existan otros modelos de economía mucho más cercana mucho más a escala y demás estarán mejor preparados sociedades que de partida estarán mejor preparadas para enfrentar lo que viene o sea que sí pero no sé darte la respuesta a eso ya me gustaría si tengo la respuesta te llamaré desde mi super sillón de malvada villana porque no sé si voy a llegar pero bueno si llego pues muchísimas gracias por vuestras preguntas y vuestras contribuciones que como siempre son super interesantes y muchas gracias Eva de verdad por traernos hasta aquí hoy pues vuestra visión del crecimiento y también por trasladarnos y por compartir con nosotros y con nosotras todas vuestras vuestras experiencias y bueno las tuyas propias de participar en estos foros y de tratar estas cuestiones que yo creo que en un contexto de emergencia climática con urgencias inminentes como en el que nos encontramos en la actualidad es que me parecería hasta ofensivo no plantearnos el hablar de decrecimiento porque claro como tú comentabas inicialmente yo creo que ya no es una cuestión de utopía o de hoja de ruta sino que es que efectivamente es necesario y a mí lo que me preocupa es lo que comentabas que realmente este discurso no cala es muy difícil que llegue porque resulta controvertido porque siempre se cuestiona incluso desde la propia izquierda siempre se antepone el componente de clase que efectivamente es importante porque al final es lo que define la base material sobre la cual se organiza la forma social de la vida pero por otra parte también y de hecho aprovecho que el eje transversal de la escuela de verano es la interseccionalidad porque me parece que el decrecimiento al final lo que nos plantea son los límites biogeofísicos de nuestro sistema y de nuestra propia existencia y dentro de eso en el marco en el que todo eso se conjuga es donde se visibilizan los privilegios y las opresiones que la interseccionalidad de otra manera también pretende poner en evidencia y sobre todo pues hacernos conscientes de que existen que evidentemente pues una mujer negra del colectivo LGTB de determinada clase probablemente vaya a tener muchísimas más dificultades para llevar una vida digna en un contexto de emergencia climática sin entender pues la posibilidad de tener alternativas vitales que pues el mítico sujeto de hombre varón blanco heterosexualidad de clase alta entonces creo que siempre desde la economía muchas veces se ignoran que es una cuestión que comentábamos antes se ignoran otras aproximaciones otras perspectivas las problemáticas sociales porque estamos siempre con el foco puesto en lo mismo y creo que es muy interesante bueno pues tener estas otras visiones en cuenta porque bueno ya no diría otras visiones que son realmente formas de ver la vida que deberían mezclarse y combinarse con la económica porque eso es lo que nos da la amplitud de miras y un poquito también las herramientas para poder pues intentar situarnos en una senda que nos lleve a hacer una vida más vivible así que pues nada con todo esto si os parece luego lo dejamos aquí nos vamos a comer la comida es en el colegio mayor Siménez Cisneros que bueno las personas que os habéis registrado para el alojamiento sabéis dónde es pero si os parecíamos en procesión todo el mundo que es mucho más fácil y para allá así que nada pues otra vez muchísimas gracias gracias a todos aplausos aplausos gracias